Bueno señores, Ben Affleck y Jennifer López ayer andaban agarraditos de la mano pero vienen estos azarosos de TMZ a decir que se veían tenso ahora ellos son analistas de las fotos que se toman las figuras públicas y del entretenimiento que vaina pero según lo que me dicen mis contactos como Didi ayer no fue a la graduación de su hija por el asunto y vaina le aconsejaron si tú tampoco vas a la graduación de la hija de Ben puede ser que digan que tú también estás tratando de mantenerte bajo perfil para no robarte el show y la tigra fue con el hombre pero según lo que dicen los chismosos de TMZ oye el título oye el título que le ponen ellos oye el título que le ponen ellos oye esa vaina Ben Affleck y J-Lo tomados de las manos en público otra vez pero se veían seriamente tenso coño no la dañen desgraciado permita que los fans de esta gente se gocen un momento tú sabes que lo que se ha estado hablando hasta yo le hice un doblaje a un video de que ellos están en rumbo a un divorcio no separación no porque ellos están separados no separación porque ellos están separados entonces nosotros viendo aquí este espectáculo de estas dos figuras mira no no estamos no estamos no estamos hablando ahí ahí está la foto esa es la hijita la de la del pajoncito pelo negro pero de verdad que la llamaquita tomó en serio su 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 vaina yo ni sé qué rayo es pero mira para que tú veas señores mira como dice ahí Ben Affleck y Jennifer Lopez continúan formando un frente unido ahora tomados de la mano en público nuevamente pero las cosas todavía parecen realmente tensas en su relación al menos a primera vista compruébelo Ben y Jen fueron vistos mostrando un poco de PDA el jueves mientras salían de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Violet la hija de Ben en Los Ángeles sin embargo el dúo parece muy incómodo o al menos lo hacen en algunas de estas tomas que parecen incómodos ¿qué dice usted señora? ¿qué dice usted? vamos a ver porque yo creo que hay una hay una galería miren esto vamos a ver la galería y los suscriptores usted determina si es real lo que dicen que en algunas de estas tomas parecen incómodos yo no sé porque yo no soy analista fotógrafo pero vamos a ver aquí los vemos déjame ponerme los lentes porque tal vez yo veo alguna mueca o que le corta los ojos o lo manda que se calle la boca vamos a ver ok hablando así mira esa hijita tiene un flow a lo Mark Anthony ahí están nada de sonrisa ahí se ven hablando algo ahí se ven como distraídos uno por un lado la otra por el otro ese hijito de de Mark Anthony el flaquito está la misma foto la misma foto y ajá y aquí se están despidiendo parece ella se fue en un vehículo lo que aparenta y él se fue en otro ey ey está feo está feo está feo 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 para la foto yo no sé porque como le dije uno no es adivino ni nada pero vamos a seguir leyendo el artículo como puedes ver Jen estaba mirando a Ben con una expresión seria en un momento y si una imagen vale más que mil palabras esta ciertamente parece deletrear un ensayo oye que desgraciado oye como lo pintan estos gringos no tienen perdón de Dios tienen un pase directo para para donde ver Cebu ya vamos a seguir leyendo por supuesto es posible que Ben y Jen que todavía viven separado ah míralo ahí por cierto simplemente estuvieron tratando de mantener las cosas frescas y tranquilas mientras que respectivos sus respectivos hijos se unían a ellos para la excursión también asistieron la madre de Ben Chris y la madre de la ex esposa Jennifer Gardner coño tan linda que Jennifer Gardner pero no está más buena que Jennifer 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 ande el diablo con Jennifer Gardner fue que él se metió en vicio de alcohol y vaina se convirtió en un alcohólico para que ustedes vean señores no da nadie y después dicen que Jennifer es la mala ahí vemos la foto de nuevo pero vamos a seguir vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo el artículo dice ni Ben ni Jen han abordado públicamente el estado de su matrimonio en este momento enviando todo tipo de mensajes contradictorios recientemente Ben abandonó su anillo de bodas un par de veces en medio de las de los rumores de separación mientras que Jen fue vista buscando casa a principios de este mes aún así la pareja continúa saliendo una y otra vez demostrando que al menos pueden soportar estar en presencia del otro ahora los estamos viendo mostrar un poco de cariño y dónde porque en esa foto no fue coño mira que casa esa casa parece como un mausoleo no tiene nada de atractivo como que ay Dios mío seguimos seguimos leyendo seguimos leyendo ahí mira ahí cuando estaba más jovencito Jennifer Love una mujer hermosa hay que dejarse de vaina Ben y Jen han tenido un romance bastante vertiginoso se unieron por primera vez en 2002 estamos hablando de 22 años después estaban en los 30 pincon por ahí Jennifer Lopez de la edad mía ahora y es fácil Ben y Jen han tenido un romance bastante vertiginoso se unieron por primera vez en 2002 después de coprotagonizar Jiggly o Giggly Jiggly juntos los estrellas se comprometieron poco después y luego se separaron en 2004 avance rápido casi 20 años después cuando los ex se reunieron eligiendo comprometerse nuevamente en 2022 tuvieron una boda en Las Vegas ese mismo año celebrando sus nupcias en una boda más formal en la casa de Ben en Georgia fue un un romance de círculo completo hasta ahora poño así no mire esa boricua es que eso 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 gringo con las mujeres latinas dominicana boricua cubana oye las mujeres caribeñas a cualquier americano lo asfixia asfixiado lo asfixia asfixiado por si usted quería saber un poquito más de esa vaina vamos a ver cómo se ve esta jodienda ay dios mío mira pero muy bonita muy bonita gloria a dios por eso que bien que bien pero sigue el artículo y dice que 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 problemas maritales dicen aquí veremos que bienes después pero por el momento las cosas seguro que se sienten un poco inestables le damos play ese video le damos play será de ellos que están hablando dígame dígame usted dígame usted vamos a darle play para ver si es de esos que están hablando porque estos tigres son unos veteranos los de TMZ vamos a ver si no es de ellos lo quito el video ajá chau 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 l ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni Benny Jane han abordado públicamente el estado de su matrimonio en este momento, enviando de veces en medio los rumores de separación. Sí, eso yo lo leí, ¿verdad? Aún así, la pareja continúa saliendo una y otra vez, demostrando que al menos pueden soportarse. Que a una parte aquí, yo creo que es esta. Discúlsenme, que a veces yo se me olvida apagar el celular. Yo creo que fue esta aquí, déjame ver, si no me equivoco, que me distraje con... Con la casa. Bueno, la encontré como insípida. Déjame ver si es aquí. Al pesar del contacto físico aquí... Este es la parte que no leí. A pesar del contacto físico aquí, Bennifer... Oye, como le decían antes. Bennifer se fueron en vehículos separados. Luego regresaron a sus residencias actuales. Por separado. En otras palabras, Benn durmió en su propia cuna y ella regresó a su casa en Los Ángeles. Recuerden, como informamos anteriormente, Benn reside actualmente en Brentwood, en lugar de la casa de Beverly Hills, que él y Jen compraron por 60 millones de dólares el año pasado. Oye, oye, ¿cómo hablan ellos de millones? Y uno, uno preocupado porque el video consigan que sea mil o dos mil views, no joda a nadie. Pero señores, señores, no le amarguen la situación. Jennifer tiene muchos fanáticos. Que la quieren ver feliz. También hay muchos haters que la quieren ver. Ya ustedes saben, ustedes han visto todos los videos que han hecho. De que no canta, de que es una falsa, de que esto, lo otro, que está caliente. Pero ella sigue produciendo, señores. Jennifer tiene mucho dinero. Ella ha ganado mucho dinero. Ha sabido hacer buenos negocios. Y hay que dársela. Hay que dársela. Pero si se divorcia, creo que le rompe el récord a Elizabeth Taylor si no se lo rompió ya. Porque Jennifer tiene un listado medio, medio larguito. Pero yo se la doy como quiera. Porque la chamaquita se puso para lo de ella. Y ahora está en una posición que puede darse lo que le dé su santa gana. Así que vamos a dejarla. Y vamos a ver lo que pasa con eso. Yo hago mis traducciones por el público que tengo. Ahora hay una ahí que se pone, cada vez que uno habla de Jennifer López, a decir que yo le tengo envidia a los boricos. ¿Y de qué? Si yo me llamo Mike de Don. Por eso mismo, porque creían que yo era borico por mi apariencia. Y dicen, no, yo soy dominicano. Y Mike de Don quiere decir Mike el dominicano. Así que deje su vaina, que yo tenga sobrino que vive en Puerto Rico. Hijo de mi hermana. De mi hermana de padre y madre. Jennifer se llama la más grande. Le digo tita. Little Mike se llama el del medio. Y Jonathan, el más joven. Apellido San Antonio. Apellido boricua. Así que no me estés jodiendo. Y otro tigre ahí diciéndome de que el mundo en guerra. Y tú hablando de esta vaina. Mi hermano, si usted quiere ver guerra. Váyase para CNN en español. O para Univision. O Yarisa. Uno de esos canales árabes. ¿Quién va a estar hablando de guerra? Uno lo que habla es de vaina, de farándula. Del hip hop y cosas así. Este era un canal que lo que entrevistaba era deportados y ex convictos y vaina. Uno se metió en esto porque Diri cayó preso. Y uno empezó a darle seguimiento. Y por eso, de 2.400 suscriptores que tenía. Ahora tengo 6.500 y pico. 4.000 y pico de gente. Le gusta que uno le esté dando esta información. Entonces yo voy a hacer lo que me dé resultados. No lo que usted quiera, mi hermano. Ahora, si usted quiere exigir lo que usted quiere ver. Usted hace así. Usted agarre el video mientras está viendo ahí en estreno. Y usted pone un superchat de 100 dólares. O entre a Supertanks. Y ponga un superchat ahí que usted puede poner. De 50, de 100, de 200, de 300, de 300, de 400 o de 500 dólares. Y ahí le dura un mes hablando de la guerra, hablando de Donald Trump y hablando de política. Lo que usted le dé la gana. Pero no me esté diciendo a mí de qué yo hablar en mi canal. Coja su celular y grabe usted lo que usted le dé su santa gana en su canal. Porque si usted está comentando, usted tiene un canal. O actíbelo. Y deje de estar hablando, plume burro. Váyase para el monte a freír tuza. Yo soy Mike de Don. Los veo en un nuevo episodio. Ten paz.